Hola mis corazones lindos, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Rosalita para los que no me conocen Bueno, ya tenía bastante tiempo de no grabar un videito y poderlo saludar y de verdad estoy muy contenta Como pudieron ver en el título del video, me trajeron unas cositas de Guatemala No es que me hayan traído así el montón de cosas, pero de verdad que para mí es muy importante Y quería compartirlo con ustedes, de verdad que yo me emocioné mucho porque hay un regalito especial Todo me gustó, todo me gustó y estoy muy agradecida, pero hay una especial que me encantó y me emocioné mucho cuando me lo dieron Mi cuñado fue a Guatemala, el novio de mi hermana, fue a Guatemala el fin de semana Y pues nos trajo regalitos a todos y quería compartirlo con ustedes, como les repito Y pues bueno, lo primero que les voy a enseñar es esto Vean, yo siempre, bueno de las veces que fui a Guatemala Había querido comprar una de estas muñequitas Vean, qué cosita tan bonita Cuando mi cuñado me la dio, de verdad me emocioné mucho porque son cositas que a mí me gustan mucho Me encantan las cosas artesanales Y de verdad yo no me esperaba que mi cuñado, bueno a mi hermana y a mí nos trajo una muñequita igual Y de verdad está muy bonita, vean estas cositas Está bien bonita, de verdad que me encantan estas cosas Y otra de las cosas que a mí me encantan, no les digo a mí todas las cosas artesanales, me gustan mucho Y yo sé que estas cositas llevan tiempo y dedicación Este dice Lago de Atitlán, son como imanes para poner en el refrigerador Y vean, está precioso, me encanta, o sea es hermoso, me gusta mucho Me trajo dos de estos Este dice Panajachel Vean, ahí trae el quesalito Y vean qué bonito Están muy bonitas las dos Y mi cuñado sabe que a mí me gusta mucho así como que ponerme aritos, los collares Así que son como hechos a mano Y pues bueno Me trajo este Que es una tortuguita Y la tortuguita se mueve Ahí está bien bonito Súper súper bonito Ya me lo puse Ya me lo puse por cierto Y esta billetera Que dice Guatemala Está súper espaciosa Está muy bonito Vean Me gustan los colores Me gustan mucho los colores Y pues bueno Miren, yo no es que sea así como que Ay, la rosalita Alcohólica Pero pues tampoco les voy a decir de que No bebo y así a veces veo Bebo Y pues bueno Mi cuñado nos trajo una cerveza artesanal Esta se llama Antigua Cerveza Cucurucho Cerveza Negra Es una cerveza negra Es una cerveza artesanal A mi papá también le trajo una La de mi papi es diferente No recuerdo si se llama igual Pero sí recuerdo que es diferente La latita La de mi papá era como amarilla Si no mal recuerdo Eh, luego voy a hacer un videito Porque aquí en el supermercado Venden unas cervezas guatemaltecas Eh, voy a hacer un videito Para probar cuál es la diferencia Entre esta cerveza artesanal Y las cervezas Digámoslo así como Convencionales O sea, comerciales Por cierto Mi cuñado nos contó Que esta cervecita O sea, esta lata Le costó 6 dólares 6 dólares esta latita Así que por eso me llamó mucho O sea, tengo la curiosidad de saber Cuál es la diferencia O sea, el sabor Obviamente esto es artesanal Eh, pero yo quiero probar Quiero probar Así que pronto voy a hacer un videito de eso Probando la cerveza artesanal Y la cerveza comercial Y pues bueno Esas son las cositas Como les dije No es que me hayan traído muchas cosas Pero yo me emocioné mucho Y quería compartirlo con ustedes Muchos aquí saben De que yo tengo un cariño muy especial Por Guatemala Hay una razón específica Del por qué mi cariño Y agradecimiento Hacia Guatemala Y yo siempre voy a hablar maravillas De ese país Aparte que he conocido Gente muy linda Eh, que son de Guatemala Y les tengo un cariño muy especial Así que corazón es lindo Gracias por tomarse el tiempo Para ver este video Compartir conmigo Mis locuras Mis alegrías Como les digo Para muchas personas Puede ser que esto sea algo insignificante Una tontería Pero es muy bonito Que una persona vaya A otro país O a cualquier lugar Que vea algo Y se acuerde de ti Y te compré un regalito Eso es muy bonito Yo quiero mucho a mi cuñado Es una gran persona Así que cuñes Muchas gracias por tus regalitos De verdad Te agradezco mucho Y me encantó mucho La muñequita Le voy a poner un nombrecito Así que muchas gracias cuñes Y pues nada Corazones Espero que se encuentren muy bien Nos estamos viendo En un próximo video Aquí en mi canal Les mando muchos abrazos Que Diosito Me los cuide Me los proteja siempre Besitos Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!